Hicimos la presentación de lo que será o lo que está haciendo nuestro sorteo número 82 que estaremos realizando el próximo 7 de junio. Con gusto les comparto que el primer premio está aquí en la ciudad de Ensenada, el supercondominio. Tiene un valor de 20 millones de pesos porque está totalmente amueblado, decorado, con automóvil a la puerta, con 2 millones de pesos para el sostenimiento. El sorteo de la universidad es el sorteo que da más premios, que da más cantidad de premios y más importe de premios porque somos un sorteo que tiene mucho tiempo y es un sorteo que apoya de manera muy importante la propia comunidad universitaria. Por invertir 420 pesos en la educación superior te puedes llevar primero en el raspa y gana al instante desde un boleto hasta un automóvil. La segunda forma de ganar es el 7 de junio donde te llevas desde mil pesos hasta este supercondominio de lujo aquí en la ciudad de Ensenada. Otra cosa que queremos destacar y que llamamos a la comunidad, necesitamos colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Las personas que nos ayudan a vender boletos. Para ellos tenemos premios para participar en estos sorteos. No se pueden comprar los boletos, se obsequian por la cantidad de boletos que vendes y los que pagas y los talonarios que se devuelven. Son tres sorteos. El primero de ellos se va a realizar aquí en la ciudad de Ensenada el 19 de abril. Hay 200 premios. El segundo en la ciudad de Tijuana el 17 de mayo. El tercero es el próximo 7 de junio, el día del sorteo. Y tenemos premios adicionales, es decir, para las personas que vendieron los boletos ganadores, pues también hay premios adicionales. Son 504 premios con un valor de 3 millones 805 mil pesos. Es la forma como les agradecemos a toda la gente que nos ayuda. Como siempre sabemos que estos premios benefician a nuestros estudiantes en las becas para que ellos puedan salir de intercambio y para la compra de equipo para los laboratorios. Así que los invitamos a seguir apoyando los sorteos y que sigan comprando nuestros boletos. Si no les falta suerte, les falta boleto.